Tanta ilusión se vive aquí en el casting de Los Ángeles Y aquí dicen que arriba Los Ángeles ¿Cómo estamos chicos? ¿Estamos listos? La gente está lista porque todos ellos aspirantes a académicos Quieren ser el único representante que va a estar en esta generación de la academia Aquí los tienen a cada uno de ellos Tú decides quién es el mejor Regresamos con ustedes chicos